No deberíamos tener temor si de verdad nos consideramos hijos de Dios, o sea, no deberíamos de verdad no tener temor si nos consideramos hijos de Dios. O sea, que un hijo de Dios no puede tener temor que le dé o exponerse al coronavirus. Adiel, hay temor bueno, hay temor de cautela. Adiel. No, y hay que hacer una diferencia. O sea, una cosa es tener o pasar por un momento de temor o pasar por un momento de angustia. Vemos a Jesús en el Getsemaní que se angustió, pasó un momento difícil. Pero otra cosa es que el temor te gobierne y que tú actúes a causa del temor. Nuestra expectativa en Dios, nuestra fe y nuestra convicción está puesta en el Señor, quien tiene control de todo y que en su palabra ha establecido promesas y nos ha dado poder para prevalecer. El temor no nos gobierna, pero eso no quiere decir que tengas sentimientos, que tengas emociones, que hayan situaciones que te golpean las fibras de tu ser. Dios comprende también que somos hombres, que somos débiles, que pasamos por momentos difíciles. El asunto está en que qué haces con ese sentimiento, qué haces con ese temor. El pecado no es tener temor, el pecado es que el temor te paralice, que el temor invalide tu fe, que el temor te ponga a dudar de quién es Dios, que el temor te aleje del Señor. Ahí está el problema. No en que haya momentos en los que experimentes un temor, una angustia, un dolor. El Señor nos comprende en esa situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!